Bien chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este video quizás es lo que usted va a ver de las cosas que más contento me van a tener en este año y es haber ganado una competencia de mejor estrategia del año reconocido por Chicago Mercantile Exchange que es una competencia internacional que ellos hacen y solo le puedo decir que pues le ganamos al resto de los participantes de todo lado del mundo con algo que me costó muchísimo trabajo y que le vengo a compartir de forma sencilla y clara para que usted lo vea porque esto es todo un trabajo científico que requirió de este reconocimiento pero sobre todo de haberle ganado a personas bastante capaces de otros lados del mundo. En general se lo puedo dejar muy fácil. Los rivales a vencer hoy en día es la gente de la India. La gente de la India son unos monstruos completamente no son los chinos, no son los japoneses, no son los surcoreanos que hay demasiado, eso es más humo que se vende en redes sociales no son los estadounidenses, no son la gente de Europa, los rusos la gente de la India son unas bestias y cada vez van poniendo y van subiendo y poniendo la vara más elevada son unos completos monstruos totalmente la verdad es que costó costó porque ellos presentaron cosas magníficas incluso voy a ver si se las puedo compartir los trabajos que ellos hicieron porque son asombrosos el que no hayan ganado no quiere decir que sean malos simplemente que este fue el que convenció a Mar por los espectaculares resultados que le voy a mostrar bien y bueno vamos a comenzar usted seguramente ya le ha de haber puesto ahí el reconocimiento que me dio Chicago Mercantile Exchange y bueno vamos a comenzar con lo que vinimos la estrategia en opciones que usted cuando vea esos números se va a ir de espaldas pero quiero que vea que esto no fue algo sencillo aquí se hicieron cosas complejas matemática compleja que se la voy a presentar y se la voy a tratar de compartir de la forma más simple y más sencilla lo comprimí todo en pequeñas diapositivas con fácil información para que usted lo pueda entender así que comenzamos rápido y es elegir una duración en nuestros contratos basados en la volatilidad y usted va a ver como esto nos va a llevar a resultados espectaculares y números que usted jamás ha visto bien entonces esta se la puedo resumir bastante fácil usted lea la pausa el vídeo cada diapositiva y tómese su tiempo pero prácticamente los resultados son si nosotros tenemos una volatilidad alta la reducción de nuestros contratos la podemos agarrar menor es decir yo puedo seleccionar contratos a una semana, a dos semanas, a tres semanas de expiración si la volatilidad es alta no importa yo no voy a correr muchos riesgos si la volatilidad es baja está prohibido agarrar contratos de poca duración usted se tiene que ir arriba de 30 días incluso 40 días que lo vamos a ver más adelante en la información para esos contratos bien usted no debería para nada agarrar contratos cuando tenemos una baja volatilidad de una vez que es una baja volatilidad debajo de 30 que es una alta volatilidad arriba de 30 siguiente aquí está la crema y nata de todo y es prácticamente lo que ustedes están viendo aquí es una combinación de los modelos binomiales y el modelo Black-Scholes como se estiman los precios de los contratos de opciones lo que usted está viendo en su pantalla cada vez que ve los contratos de opciones pues tiene diferentes formas de calcularse y en la mayoría de los cálculos que tenemos es la volatilidad por eso todo esto se lo voy a explicar de forma sencilla pero se lo dejo como la evidencia ok es todo lo que está en los recuadros naranjas es lo que hace referencia a la volatilidad y al paso del tiempo ok así es como se genera el precio de los contratos de opciones es algo complejo claramente como usted lo está viendo entonces se lo resumo de forma fácil lo que yo hice fue hacer un cambio para poder hacer el cálculo y es que la duración prácticamente la sacamos y la dividimos para nosotros poder obtener los resultados que tuvimos para después meterlos en unos cálculos que se llama la simulación Monte Carlo que son actualmente la mejor simulación que se ocupa para los cálculos de probabilidad bien todo lo va a entender más adelante pero créame que lo trato de sintetizar de la mejor forma en teoría si reducimos la volatilidad podemos incrementar la duración de nuestros contratos lo que le acabo de poner en el apartado anterior es un resumen de esto que usted está viendo que no me lo estoy sacando de la nada sino que quiero que vea de dónde sale de una base totalmente científica bien que es tiene muchísima volatilidad puede escoger los contratos que usted quiera pero preferiblemente de poca duración usted tiene una volatilidad baja y aún así quiere hacer algo arriba de 40 días arriba de 30 días si la volatilidad es baja bien pero estas son las bases en las que se basó todo lo que ahora le voy a mostrar ahora le voy a detallar el estudio porque usted está ya viendo las ecuaciones que se ocuparon pero ahora quiero que vea el estudio bien el estudio se hizo de especialmente la estrategia Strangle como usted lo está viendo a 16 deltas que quiere decir que del lado de los calds usted selecciona delta 16 sin importar nada y del lado de los puts usted vende un contrato delta 16 también y ya con eso forma un Strangle bien ahora los datos que utilizamos fue una base que si cuesta dinero gente agarrar esa esa información 16 años desde el año 2005 al año 2024 para poder usted ver cómo se compartaban Strangles delta 16 en diferentes escenarios bien se hizo en contratos que duraban 60 días 45 días 30 días en las volatilidades menores a 30 y mayor a 30 y lo que sacamos fue el promedio de dinero diario que nosotros ganábamos y el porcentaje de ganancia que nosotros hacíamos en todo eso por eso usted vio en la diapositiva pasada una cantidad inmensa de derivadas que usted está viendo ahí y aparte ya es otro tema la simulación Montecarlo bien ahora aquí ya se lo resumo completamente en una tabla todo y es los resultados muestran constantes en el porcentaje de acierto y ganancias diarias todos los contratos se mantuvieron a la expiración qué quiere decir que si usted hace lo que le estoy diciendo y usted abre un strangle delta 16 vamos a centrarnos en la primera parte de la tabla con a 30 días de expiración con una volatilidad mayor a 30 el porcentaje de acierto nada más por hacer eso es de 86% es de usted usted tiene una probabilidad de acierto del 86% ya nada más este estudio en lo más básico nos está mostrando un mejor porcentaje de acierto que la mayoría de lo que usted se va a encontrar allá afuera que tiene de bases nada o nada absolutamente nada unas probabilidades de acierto más grande de lo que usted pueda alcanzar pero esto no es el fin porque se vienen porcentajes mayores en las siguientes diapositivas y es 45 días de fecha de expiración en cualquier volatilidad le da un porcentaje de acierto menor de 83% 60 días de expiración en los contratos con una volatilidad menor a 30 le da 82% de probabilidad de acierto ¿qué quiere decir? lo que les había comentado desde el inicio si tú tienes una volatilidad elevada vete con pocos días en tus contratos que vas a tener una altísima tasa de probabilidad y si tú tienes una volatilidad baja lo mejor que puedes hacer es irte con los contratos más lejanos posibles 60 días por ejemplo usted lo está viendo siguen siendo una buena decisión las ganancias diarias que se obtienen de estos contratos es lo que viene arriba son constantes bien entonces me parece que se entiende bastante bien esta parte vámonos con la siguiente y es esto viene porque yo gané dos veces el año pasado y este año el reconocimiento de Chicago Mercantile Exchange y en el año pasado lo gané y estoy yo añadiendole mi investigación pasada que me hizo ganar con la que me hizo ganar este año por eso la de este año ganó por eso el monstruo de números que usted está viendo en la pantalla y es cuando gestionamos a los 21 días el porcentaje de acierto y ganancia diario se disparan impresionantemente mantienen su constancia también qué quiere decir que el porcentaje diario de ganancias o el dinero diario de ganancias promedio que nosotros vamos a tener se mantiene constante como lo vimos en en la diapositiva pasada pero el porcentaje de acierto se termina yendo a Júpiter cuando nosotros tenemos una alta volatilidad y seleccionamos contratos a corta duración en este caso a 30 días tenemos un porcentaje de acierto del 97% esto supera demasiado lo de la diapositiva pasada que es 86% es más de un 10% si nosotros gestionamos a 21 días los contratos si nos vamos a cualquier volatilidad sea alta o baja y seleccionamos 45 días en la expiración de nuestros contratos tenemos una altísima que supera cualquiera de las anteriores vistas del 92% de porcentaje de acierto y 60 días si nosotros los seleccionamos y tenemos una volatilidad inferior vean nada más 93% de porcentaje de acierto en nuestros contratos usted lo sabe y se acuesta a dormir bueno lo digo de forma muy sencilla pero básicamente es así vámonos con el último el resumen de todo esto y esto se lo voy a leer literal la estrategia Strangle es importante que usted entienda que todo esto se basa en la estrategia Strangle tiene altos porcentajes de acierto y retorno diario de ganancias sin importar la volatilidad en qué está basado y que aparte cuando usted ve algo así que le explique de dónde saca los porcentajes porque los porcentajes se están calculando con la simulación Monte Carlo entonces que le explique todo lo que usted está viendo aquí matemáticamente más la simulación Monte Carlo ok porque también todo lo que va más adelante que es qué hacer en el caso del 93% sí pero qué hago con ese 7% que sale mal sí pero qué hago con ese 8% que sale mal sí pero qué hago con ese 3% que vimos en la diapositiva 5 que sale mal todo eso yo soy el único que se lo puede responder y no se lo voy a dar así no por eso sino porque si a una persona le llegan a vender esto después y la persona que se lo vendió no sabe ni de dónde salió porque usted sabe que no tiene una idea de lo que es una simulación Monte Carlo pues gente le va a hacer más daño que bien bien entonces yo se lo dejo claro para la mayoría de ustedes que le quieran dar un uso quédense con esto y ocúpenlo con mucho cuidado yo no le estoy diciendo que lo ocupe desinformado yo le estoy diciendo ¿quiere saber paz? me tiene que contactar directamente a mí porque yo fui el que la hice ok pero si usted se quiere quedar con algo y aún así intentarlo ocúpelo a mí no me molesta bien tenemos quédese con la última diapositiva la 6 quédese con eso pero usted no va a ver una mejor estrategia recuerde esto es la estrategia Strangle si el Strangle ese 3% se toca que es lo que sale mal el 8% el 7% llega el Strangle le va a destruir la cuenta por eso le digo y por eso le comparto esto si una persona agarra esta información y usted se la vende y usted se va con la pinta con los grandes números sin entender la advertencia que yo le estoy poniendo que mínimo esa persona si usted ve que están revendiendo porque yo no se la estoy vendiendo si le están revendiendo mi estrategia usted quiero que nada más vaya y les pregunte a esas personas qué es la simulación Mortencarlo de dónde sacó los porcentajes y sobre todo cómo hizo el cambio en la ecuación para poder sacar la duración de los contratos relacionados con la volatilidad ok un Strangle mal seleccionado le va a reventar la cuenta por eso es importante yo se lo dejo ahí porque la gente que se quiera aprovechar de eso va a tener cuentas reventadas ok que le quiera revender esto y hacer un mal uso de esto no se preocupe lleva un seguro y es es un Strangle ¿sabes?